Los alabaos son cánticos sagrados del periodo medieval, cantados en el estilo y tradición del canto gregoriano. Provienen de una tradición oral, transmitidos de generación en generación. Si quieres alma tener, la dicha de Madalena. Haz penitencia desde hoy, que Dios te la ofrece amena. Si buscas armas lucidas, para matar a un traidor. Pues la arma defensiva es la santa comunión. ¡A que pan dulce y sabroso! El cual vienes a buscar, este pan solo se encuentra en la mesa del altar. No seas omnipotente del mar más delicioso. Que al cuerpo le da salud, y al alma llena de gozo. Vuelve pródigo a tu casa, tu padre te está esperando. Con viandas y más regalos. Deja la envidia del hombre, que llena tu corazón. Que tu padre enternecido, que tu padre enternecido, te tiene visto el perdón. Si solo has pasado el tiempo, ya te van a visitar. Ángeles y serapines, en la gloria celestial. Los alabaos se conocen en muchos países de habla español, pero son mejor preservados en Nuevo México y el sur de Colorado. La encomendación del alma, no la dejen de pedir. Encomendénsela a Dios, que Dios la dé recibir. Oh divino Redentor, hijo del eterno Padre, a ti te encomiendo esta alma, que la cuides y la salves. Oh Jesús, dueño querido, hijo de José y María, recibe esta alma en tus manos, y tenla en tu compañía. Yo con humildad te pido, que esta alma tenga consuelo, y llevarla a descansar, a tu sagrado seno. San José, dulce y afable, fuiste de María esposo. San José, dulce y afable, que esta alma en tus manos, y que el Santo de su nombre, sea su guía y galardón, que en la justicia divina, le alcance la absolución. Santo niñito de atocha, pastor, si tú eres de ovejas, contesta al alma en tu rebaño, y perdónale sus ofensas. Típicamente, los alabaos se cantaban en la mayor parte de actividades espirituales del pueblo. Después de la conquista militar de Nuevo México, y el control posterior francés de la arquidiócesis de Santa Fe, los alabaos se usaban raramente en la liturgia católica, y por lo tanto, menos también en la comunidad. San José, dulce esposo de mi alma, mi Redentor Jesucristo, Hijo del Divino Padre, Dios Eterno e Infinito, Dime esposo de mi alma, Tengo de verme contigo, Dios de la Majestad, ha de llegar aquel día, de tan grande regocijo, Oh Dios de la Majestad, cuán gustos son tus juicios, cuán profundos tus secretos. Sin poder ser entendidos, oh Esposo de mi vida, la vida en que yo vivo. Ey, alumbre de mis ojos, ey al refrigerio mío. Yo soy la esposa, ¿por quién? Vajando del cielo impirio, tomando manos allá. Para casarte conmigo. ¡Qué gracias, oh qué alabanzas! ¡Qué dones, qué servicios! Para ti, mi dulce Esposo, por tan grandes beneficios. El alabao nuevo mexicano formó parte de la liturgia de la Fraternidad Piadosa de nuestro Padre Jesús Nazareno, conocidos como penitentes. Si no fuera por el uso de los alabaos en las funciones espirituales de los penitentes, las melodías posiblemente se hubieran perdido. Salgan, 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 ánimas de penas. Que el rosario rompen, grillos y cadenas. Son tantas las penas, son tantas las penas, y tan largo el tiempo. Que aquí son mil años, del mundo momento. Hacedlo por Dios No nos olvidéis Que esta caída Con Dios la hallaréis Vengan hoy las almas Llenas de alegría A darles las gracias A José y María Aunque muchas versiones escritas Se han publicado Las melodías de la mayor parte De los alabaos No se han grabado Ni tampoco existe Notación musical de ellos Cante por alba y a bien el día Daremos gracias Ave María Ángel de mi guarda Noble compañía Véame la noche Y guárdame el día En suma pobreza Y adiós luz María Al verbo encarnado Para amparo y guía Cantemos al alba y a bien el día Daremos gracias Ave María La mula se espanta Con el resplandor Y el hueco del vaho Calento al Señor María divina María divina Con ser tan pura Fue celebrada Por su hermosura Cantemos al alba y a bien el día Cantemos al alba y a bien el día Daremos gracias Ave María Ave María Bendito sea la luz del día 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 Montemos la alma, ya viene el día. Daremos gracias, Ave María. Los alabados y rezos de la morada se aprenden a través de toda la vida, y los ancianos aún siguen llevándose melodías a la sepultura. El acto de grabar las melodías que han sobrevivido, preservará esta tradición del pueblo. En el nombre sea de Dios, en el nombre sea de Dios, de Jesús, José y María, de Jesús, José y María, voy a pagarle a San Luis, voy a pagarle a San Luis, no porque tengo alegría, no porque tengo alegría. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! San Gonzaga de Amarante, aparecido en un puente, aparecido en un puente. Estos versos te compuse, estos versos te compuse, cuando mi hijo andaba ausente. Cuando mi hijo andaba ausente, anah y anah y anah y yo. Anah y anah y anah y yo. Anah y anah y anah y anah y yo. Anah y anah y anah y yo. Anah y anah y anah y yo. Adiós a San Luis Gonzaga, adiós a San Luis Gonzaga Ya cumplí con mi promesa, ya cumplí con mi promesa Bailando te está indita, saludando tu belleza Bailando te está indita, saludando tu belleza Daremos gracias, Ave María Ángel de mi guarda, noble compañía Velame la noche y guárdame Gracias por ver el video